... ...estamos con el presidente del club de 4x4 de Isla Cristina... ...Carmelo Suárez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué hay? Esperando los más de 50 vehículos que se han inscrito a esta segunda ruta, ¿no? Sí, somos 55 en total, están empezando a llegar porque vienen desde muy lejos... ...y no pueden llegar antes, claro, llegarán a la hora de comer, de ahí en adelante. ¿De qué puntos que tenga tu constancia así que tú puedas decirnos de dónde vienen? ¿Solo de la provincia o incluso de otras provincias de Andalucía? No, no, viene de toda Andalucía, viene de Almería, Córdoba, Sevilla, Huelva... ...viene prácticamente de toda Andalucía. ¿Por qué no nos cuenta un poco el recorrido? Sale el viernes por la tarde, si no creo equivocarme, a partir de las 5 o las 6 de la tarde... ...recorrido por el pueblo y a partir de ahí, ¿qué? Una vez que hagamos el recorrido, la salida está el sábado por la mañana, a primera hora, sobre las 8... ...y sale escalonada porque somos mucha cantidad de coches... ...y vamos básicamente, vamos desde aquí hasta Llamonte, Llamonte la frontera, Portugal... ...y ya todo el recorrido es Portugal hasta Serpa, una ciudad muy bonita, amurallada que hay allí... ...y hacemos noche allí y luego la vuelta hasta aquí, hasta Castromarín, Isla Cristina. Es la segunda, estos muchos aleos, ¿no Carmelo? Esto tiene bastante trabajo, la verdad que sí, pero vamos, tenemos mucho apoyo, estamos muy contentos... ...porque estamos teniendo muchísimo apoyo del Ayuntamiento, de Diputación y de los compañeros, claro... ...y esto solo no se puede hacer, claro, esto es una labor de mucha. En tema de seguridad, supongo que también es otro punto fuerte de la ruta. Sí, ahora mismo, no sé si lo has visto, ahora mismo están, aparte de que tenemos nosotros... ...nuestros propios medios de precaución, ¿no? Tenemos, cada uno lleva su tras, llevamos una distancia establecida entre los coches y demás... ...también hacemos que cada participante nos firme una declaración jurada de responsabilidad civil... ...con idea de que eso mismo les obligue a ser más prudentes, ¿no? ¿Dónde hacéis noche? Hacemos noche en Serpa. ¿Y cómo hacéis noche? Pues esto es todo... cada uno se busca la vida, pero vamos, la mayoría de todos los participantes van a hotel. ¿Qué es lo que más destacaría de este tipo de rutas? Evidentemente el amor por, iba a decir, por la Super, ya eso no, aunque tú lo conociste... ...por la Simplomo, no sé, el olor a carburantes, motores, cuéntame. No, esto más bien es una ruta turística fotográfica. Aquí ten en cuenta que, por ejemplo, vienen diez coches de Cádiz, que son familias, todos con niños pequeños... ...con familias completas que vienen en coche, de Ceuta, este señor que acaba de hablar conmigo viene de Ceuta... ...y este hobby lo que se mueve es tratar de conocer sitios nuevos, paisajes, muchas fotografías y pasar un día de campo y en general eso. Estamos observando, Carmelo, que para participar en la ruta no es necesario tener, no sé, un Hammer. Estoy viendo coches muy normales, coches que se usan prácticamente a diario. Pero, eso sí, cuatro por cuatro, porque supongo yo que os meteréis de vez en cuando por algún que otro follón que tenéis cara que os gusta. Hombre, este tipo de ruta es una ruta donde cualquier todoterreno puede hacerla. Si es verdad que hay veces que te encuentras con algún contratiempo o alguna zona de barro... ...y entonces contra más preparado tenga el coche, mejor lo sorbenta, ¿no? Pero, en general, este tipo de ruta, que hay 230 kilómetros desde aquí hasta Serpa y es todopista, pues se hace por sitios que son muy accesibles. Que cualquier coche todoterreno la hace. ¿Algún coche así que sepas que trae alguno de los inscritos y que dices esto es una maravilla o digamos que no salí ninguno de lo normal, de lo que estamos acostumbrados a ver? Siempre hay alguno que sale de los pies del plato, ¿no? Pero no te creas que hay tanto... hay veces que los que menos llaman la atención tienen más preparación que los que... ...digamos que los más discretos son los que más preparados están. ¿Tú qué coche llevas? Yo llevo un Toyota Land Cruiser. ¿No vas cojo? No, no. Pero tampoco soy de los mejores, vamos. Es un coche que va bastante bien, pero que no es de los mejores. Muchas gracias, Carmelo Suárez, presidente del Club 4x4 de Isla Cristina. Con nosotros la representante en el Ayuntamiento de Isla Cristina. Ella es Manuela Escobar, delegada de Deportes, con una infraestructura, como siempre, desde el Servicio Municipal de Deporte. No solamente de infraestructura, sino también de personal. Manuela, buenos días. Buenos días, José Enrique. Así es. Sabes que cualquier evento y cualquier organización o entidad que traiga un proyecto a la Administración, en este caso al Ayuntamiento, pues creo que hay una responsabilidad política detrás de todas estas iniciativas, porque son proyectos que después se consolidan en el tiempo y al final nos sirve como un instrumento también, como una herramienta para que Isla Cristina se visualice en un mapa geográfico turístico y siga sonando fuera de ese periodo estival que tanta falta nos hace. Y por otro lado, en la referencia que tú has hecho al Servicio Municipal de Deporte, con ese compromiso infinito, con todas las entidades, clubes, organizaciones y asociaciones que vienen con un proyecto en la mano. Una verdadera pena la carrera ciclista que por temas meteorológicos se ha caído, Manuela. Sí, sí, yo también le iba a dar ya publicidad, José Enrique, aprovechando vuestra presencia aquí, vuestros micrófonos, lo iba a comentar. Ha sido una pena porque son tres meses preparando documentación. Es un trabajo, de verdad, que es muy duro, muy arduo, de muchísimas, muchísimas autorizaciones y permisos. Diferentes municipios de tráfico, carreteras, delegación del Gobierno de Andalucía. La verdad que es un trabajo infinito. Llevamos tres meses presentando documentación, esperando informe, de informe para otro informe, y que ahora, pues con la perspectiva, esa es lo que usted me está diciendo, ese pronóstico que tenemos del tiempo, pues no nos vamos a arriesgar. Lo hemos ya también consensuado, pues, con las diferentes partes que iban a participar también en esta, decimos quinta, ruta de cicloturismo de Ciudad Isla Cristina, memorial José Cañabate, y nada, incluso a la propia Guardia Civil se lo hemos comentado y nos han asesorado, nos recomiendan que se anule, porque se prevé que cae mucha agua, a lo mejor no cae tanta, cae menos, pero ante este pronóstico no nos podemos tirar a la piscina. Es una lástima, porque la verdad que son muchísimos eventos, muchos campeonatos, mucho trabajo durante todo el año, y queríamos que este fuera el cierre, porque la verdad que iba a ser un evento, pues, muy espectacular, el recorrido era espectacular. Teníamos más de 250 inscripciones participantes. Creo que iba a ser, pues, un evento deportivo muy espectacular con el cierre del año. Y al tiempo, pues, nos ha dicho que no, que no lo vamos a hacer. Contra la naturaleza ya sabemos que no podemos luchar, pero, bueno, pues, muchas son las actividades que se han sucedido durante este año. Habrá tiempo para analizarlas y hacer un balance en la radio de todo lo hecho durante este año 2018. Simplemente, muchas gracias por atender la llamada de la radio. Y una pregunta, ¿participa en la ruta? ¿Se subirá en algún todoterreno? No, yo en la ruta, no porque tengo otros compromisos. Tengo esta tarde compromisos laborales y también tengo un compromiso personal. Se me pisan los actos y ya no nos podemos multiplicar nada más. He estado aquí esta mañana con ellos, pues, ayudándole y acercándole. Pues, digamos que los últimos detalles, ¿no?, que estaban ultimando para tener esto preparado, que está fenomenal, me acercaré, supongo que sobre las 5 de la tarde, pero ya no puedo más. Me tengo que ir, en otros actos me reclaman. Y, bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Manuela. Gracias a ti, José Enrique. Muchísimas gracias. También la alcaldesa de Isla Cristina, que ha venido a apoyar el evento y a despedir a todos los que participan en esta segunda ruta 4x4. Monserra Marque, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que un evento más al que sumar en un fin de semana, bueno, pues, con muchas actividades para que la persona, tanto de Isla Cristina, el isleño, como el que viene de fuera, no tenga como aburrirse. La verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al club de 4x4 de Isla Cristina, que son los artífices de que se concentre, ¿no?, este fin de semana, pues, esta segunda ruta a España-Portugal. Como veis, están empezando a llegar los vehículos, son todos terrenos los que participan en este evento. Y ya mañana, a primera hora de la mañana, salen Camino de Portugal, hacen noche allí y después regresan al día siguiente. Bastante participación. Es un club de reciente creación en nuestro pueblo, pero un club que mueve a mucha gente. Y, de hecho, acabo de saludar a una pareja que viene incluso de Ceuta. Van a venir de diferentes puntos de España. Y, bueno, y eso también es agradecer que conozcan, que se promocione nuestra ciudad con eventos de este tipo y también que se promocione nuestro deporte con eventos de otro tipo que también habrá este fin de semana. Al fin y al cabo es, bueno, pues, apoyar desde el punto de vista institucional para que repercuta desde el punto de vista no solo de actividades y que Isla Cristina se vea fuera por asuntos de este calibre, sino también económicamente. Ese es el objetivo, es romper la dichosa estacionalidad que sufren municipios como el nuestro, pues, dándole contenido a todos los fines de semana. Estamos en pleno noviembre, el tiempo es fantástico, nos tenemos que aprovechar de este tiempo, nos tenemos que aprovechar de estas fantásticas instalaciones que también cuenta Isla Cristina pues para albergar todo tipo de eventos. En este caso, pues, de nuevo son vehículos. Yo le decía al presidente del club, al Carmelo Suárez, que este será, bueno, es la segunda ruta, será el primer año que se celebra, pero que creo que será como con los vehículos clásicos. Se consolidará en el tiempo y, bueno, Isla Cristina será un referente también de los 4x4. Muchísimas gracias. ¿Va a participar? Hombre, tú sabes que a mí esto me encanta. Sí, estaré aquí, estaré mañana también con ellos, por lo menos para despedirlos y, bueno, bien, disfrutaremos con ellos un ratito. Muchas gracias, suerte. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias.